Chagua-cagua. 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 Yeah ya 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 ya. ¿Qué fue que pasó? Responde. Su llamada será transferida al son ESPOWER CAPITAL Y si no me contestas, cajo un avión y me voy pa' allá a ver cómo estás Y si no me contestas, yori 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 Y si no me contestas, cajo un avión y me voy pa' allá a ver cómo estás Y si no me contestas, yori 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 Y si no me contestas, cajo un avión y me voy pa' allá a ver cómo estás Y si no me contestas, yori, 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 yori Hola, es la décima vez que te escribo Y no me has respondido, dime cuál es el motivo A veces siento que amarte es un tiempo perdido Quiero saber, quiero entender, explícame te lo pido Son muchos kilómetros que nos separan La distancia que no es, me pone en un barrio Mándame si sea una foto, o será que conociste a otro Pero no me dejes tan si, sin saber nada de ti Despido un favor, cuando yo te hable, me conté, sé, dime qué sucede Venga y dime ya, así no se puede ¿Quién fue? Te pasó, responde Despido un favor, cuando yo te hable, me conté, sé, dime qué sucede Venga y dime ya, así no se puede ¿Quién fue? Te pasó, responde Ya hizo un paseo Bolívar, Maicon la ley, Eduardo San Fernando Que bailó Férez, David Camacho y el curso Aguirre Hola, ya son once veces con esta Solo quiero que respondas Y saber si viajaré La próxima semana He pasado llorando y pidiéndole a Dios Que no te haya pasado nada Disculpa, pero el desespero me pone así Despido un favor, cuando yo te hable Me conté, sé, dime qué sucede Ven y dime ya, así no se puede ¿Quién fue? Te pasó, responde Despido un favor, cuando yo te hable Me conté, sé, dime qué sucede Ven y dime ya, así no se puede ¿Quién fue? Te pasó, responde Al beso, Ricky Flow, el Jorvis Pa' muriarte, pa' muriarte Y si no me contestas, cajo un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás Y si no me contestas, llor y 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 si no me contestas, llor y llor y llor y llor y llor Y si no me contestas, llor y llor y llor, llor y llor y llor Y si no me contestas, con un avión y me voy pa' allá, a ver cómo estás Y si no me contestas, llor y llor y llor, llor y llor Son muchos kilómetros que nos separan, la distancia cada vez, me pone el mundo al revés Mándame así sea una foto, o será que conociste a vos Pero ni me dejes así, sin saber nada de ti